Ahora se ha comenzado a grabar la sesión, por lo cual es un gusto para mí presentar a Israel Galbán Delgado, egresado de licenciatura de filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, miembro de la Sociedad Académica de Fútbol de México, y el título de la tenencia es Existencia de la Fuego, el Fuego y su Filosofía y la Fútbol. Bueno, me encanta. Muchas gracias, Carmen. ¿Sí me escuchan bien? Regularmente tengo problemas técnicos, entonces... Hay problemas de fondo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Yo voy a... El mío... Aquí no tengo... Bueno, está bien. Hay ruido de fondo. Permítame un momento. Mucho ruido de fondo. ¿Nadie más tiene el micrófono abierto? No, no, Marijano. Ok. ¿Ya me escuchan mejor? Ahora sí. Ok. Ahora sí. Bueno, voy a dar... Inicio a la ponencia, voy a poner así mi micrófono porque... No, 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 no. No, 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 no se escucha bien. ¿No se escucha bien? No. Sí pruebas, sí pruebas, desactivando la cámara. Ok, ¿así me escuchan un poco mejor? Ahora mejor, sí. Ok, te voy a acercar a la cámara. No se te escucha. Diego, no se escucha. A ver, apaga directamente tu cámara. Que te quede solo la voz, a ver qué pasa. Muy bien, a ver. ¿Mejor? Mejor, perfecto. Voy a dar lectura a la ponencia. Ajá. Sí, me escuchan. Se entrecorta mucho, Israel. Sí, de hecho aquí me parece que tengo señal baja. Se supone que la señal está bien. ¿La señal está bien? Ay, ay, ay. No se escucha. A ver. A ver. ¿Estás hablando, Israel? Hola, hola. Hola, ahora sí se escuchó. Se escuchó el hola. Ok. Bueno, voy a dar lectura al trabajo. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Conocer esta historia para los de Cicincautos, la referencia utica que aparece en las primeras páginas de su obra pública. Cuando narra la infancia de Johannes Clímacus y los daros. Se terminó. Quedaba como lugar un mundo que comenzó. Se escucha muy mal, Israel. Israel se escucha muy mal. Se entrecorta muchísimo. ¿Vos tenés alguna posibilidad de mejorar tu audio? Porque por ahí podemos escucharlo primero a Graciano y después seguís vos para ver si podés. Estaría perfecto. Si quieren, sí. Hacemos. Sin ningún problema. ¿Hacemos así? ¿Sí? Hacemos así, entonces. Ok. Muchas gracias. Esperamos. Exacto. Tú intenta ver cómo puedes mejorar tu audio. Y mientras tanto vamos, pasamos al texto de Graciano Corica. ¿Sí? Bueno, pasamos a presentar a Graciano Corica. Graciano Corica es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesor en Ciencias de la Educación. Es miembro de la Biblioteca Kierkegaard Argentina. Coordinador entusiasta del Taller de Lectura Virtual de las Obras del Amor en la Biblioteca. Lo pueden buscar. El título de su ponencia es Entre Spinoza y Kierkegaard. Del amor a la sabiduría, a la sabiduría del amor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Maricarmen por la presentación. Una alegría compartir esta mesa con Elsa, con Israel. Una picardía que no podamos escuchar esa ponencia todavía de Israel. Tenía muchas ganas de escucharlo. Pero bueno, vamos a avanzar. No sé si me escuchan bien, si se escucha muy fuerte. Porque hoy me decían que se escuchaba medio fuerte. Muy bien. Se escucha muy bien. Genial, genial. Bueno, la verdad que es una alegría participar por segundo año consecutivo de las jornadas. Yo voy a presentar, en realidad, una idea muy germinal, muy en proceso, sobre una posible relación entre Spinoza y Kierkegaard. Son dos autores que me gustan mucho, que me apasionan mucho, que me despiertan mucho para sentir y para pensar. Y en realidad lo que quiero, más que nada, es compartir con ustedes algunas ideas y que se produzca el intercambio. Me interesa saber qué piensan sobre esto. Cuando se planteó la convocatoria de este año, con el tema de lo virtual y lo real, me generó mucha incomodidad. Hasta estuve pensando en no escribir nada, hasta que, bueno, Ana nos liberó con esto de que no tenía que referir sí o sí al tema. Pero me puse a pensar en esto de la virtualización de nuestra vida, que sin quererlo ni pensarlo, de golpe, se virtualizó abruptamente, digamos, ¿no? Y para quienes gustamos del encuentro personal, del diálogo cara a cara, del gesto, de la mirada, del intercambio, y esto, esta materialidad informática y electrónica de lo virtual nos puso frente a un desafío inesperado. Pero paradójicamente pasó este año que ese no lugar que genera lo virtual también abrió el espacio y la posibilidad de encuentro sistemático, fluido, de diálogo real, con otras existencias, ¿no? Con otros existentes que se sienten convocados por la figura de Soren Kierkegaard, o al menos se sienten convocados por los planteos que Kierkegaard hace. Entre esas posibilidades que abrió la virtualidad, tal como presentaba recién Mari Carmen, se concretó la reedición, diez años después, poco más, poco menos, el taller de lectura que coordinaban Ana y Andrés en la iglesia de Dinamarquesa. Yo los invité este año a que llevamos adelante este taller en una edición virtual, y todos los jueves, por eso es una alegría compartir hoy jueves esta ponencia. Todos los jueves nos juntamos a leer las obras del amor en forma virtual. A Ana la conozco personalmente, pero a Andrés no, y sin embargo la conexión ha sido desde el primer momento muy buena, muy fructífera, y bueno, la pasamos realmente muy bien los jueves y nos hacemos pensar mucho y sobre todo experimentar esta lectura de las obras del amor desde un lugar muy amoroso también. Sumado a este taller, y también gracias a la virtualidad y con la destacadísima participación de Oscar, de Oscar Cuervo, organizamos algunos encuentros mensuales, en los que pusimos a Kierkegaard a tensionarlo y a dialogar con autores como muy diversos, como Puy, desde la literatura, Freud, desde la psicología, o Nietzsche. Y de esos cruces me surgió la idea de sumar también a este filósofo judío holandés, que es Baruch Espinosa, que para mí es uno de los más grandes pensadores de la historia. Lo personal me interesa muchísimo el diálogo entre la filosofía y la religión, y la apertura que puede darse, tanto en lo religioso como en lo filosófico, a partir de una relectura de las Sagradas Escrituras, del texto bíblico. Y tanto Espinosa como Kierkegaard, cada uno a su modo, llevan adelante esa experiencia, y han abonado con sus reflexiones toda la cultura, toda la cultura occidental en particular, pero la cultura universal también. Comparten ambos algunas características, fueron muy retidos, muy criticados, excomulgados, echados, desde comunidades religiosas, pero ambos autores hicieron de la honestidad intelectual y del coraje de la libertad un modo de existencia auténtica. En la serenidad del estudio de la escritura, y con la contundencia y la claridad de sus ideas, se ganaron para sí enemigos y persecuciones temporales, pero también la admiración y el estudio minucioso de sus ideas, de algunos de sus contemporáneos, pocos quizás, pero sobre todo de las generaciones posteriores, que hacen que hoy y todos los años nos convoquemos a hablar de ellos. En el caso de Espinosa, la publicación anónima del Tratado Teológico Político le valió la persecución de la Iglesia calvinista, pero también la excomunión de su comunidad, con un edicto de expulsión, un jerem, una maldición, que leerla hoy todavía resulta estremecedor. Y bueno, Espinosa causa eso, y muy convenientemente escribió una obra, que es su más grande obra, que es la ética explicada según el orden geométrico, la dejó escrita para ser publicada post-mortem, no tenía ganas de que lo sigan maltratando por sus ideas, pero nunca dejó de pensar profunda, seria, auténtica, y honestamente aquellas cosas que lo atravesaban. Ahora, ¿de qué vamos a hablar en esta ponencia? Concretamente, vamos a abordar una de las nociones comunes, por usar un término espinociano, más potentes y decisivas de la historia de las religiones y las culturas. Nos referimos nada más y nada menos que al mandamiento del amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Espinosa trabaja esa idea en el Tratado Teológico-Político, a lo largo de los primeros 14 capítulos, él hace una reflexión racional y muy libre sobre el texto bíblico, desde la tradición judía particularmente, y Quilkedo le dedica a este mandamiento, bueno, esta obra tremenda, que es las obras del amor, que son profundos discursos edificantes, que es una de las pocas obras que firma con su nombre. Tenemos que decir, obviamente, que las intenciones, el tono y el público al que se dirigen son muy diferentes, pero lo que más nos interesa empezar a trabajar, compartir y ver qué piensan ustedes, es los puntos en común, desde los cuales se pueden entramar estos dos autores. Espinosa, en el Tratado Teológico-Político, de entrada, en su prefacio, plantea que el propósito del libro es distinguir claramente, claramente la teología de la filosofía, y para ello se propone, como decía, una lectura racional y racionalista del texto bíblico y de su propia tradición judía. Ahora, el método que utiliza es muy interesante, porque es el de interpretar el texto bíblico desde lo que el mismo texto bíblico señala. Y ahí hace uso de herramientas que le proporciona su conocimiento de la lengua y de la cultura hebrea, porque sabemos que Espinosa fue criado en esa tradición, y que sabía hebreo y había estudiado la Torah y el Talmud, ¿no? Entonces tenía un profundo conocimiento de esa tradición. Ahora, estos modos, este modo de abordar la lectura, llevan a Espinosa a concluir que el objetivo de la tradición religiosa no es la verdad, en un sentido filosófico, sino la piedad y la obediencia a la ley divina. Y la máxima expresión de la ley divina es este adagio de «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Espinosa plantea que cualquier lectura o interpretación bíblica que aparte en el fervor religioso de esa justicia amorosa traiciona el mandato divino expresado en el texto bíblico. A mí me sorprende, yo cuando leía y releía el tratado, la claridad que Espinosa tiene para ver el riesgo, el riesgo político que supone la tergiversación de la interpretación bíblica, me pareció de una actualidad espantosa, digamos, ¿no? Y acá me voy a tomar el atrevimiento de citar algunos pasajes del tratado que dan cuenta de esta fuerza expresiva y de estas resonancias actuales y que además me parecen, me parece a mí, y esto es lo que quiero poner en consideración, que Kierkegaard podría suscribir fácilmente a esto que dice Espinosa, al menos algunas de estas cuestiones. Así que voy a citar un poco largamente, quizás, les pido disculpas por esto, pero me parece que vale la pena leer estos parágrafos del tratado teológico político. Y en el prespacio hay tres parágrafos seguidos, yo hice unos pequeños recortes, el 14, el 15 y el 16, y miren lo que dice, me ha sorprendido a menudo ver a hombres que profesan la religión cristiana, religión de paz, amor, de continencia, de buena fe, combatirse los unos a los otros con tal violencia y perseguirse con tal terribles odios que más parecía que su religión se distinguía por este carácter que por los que antes señalaba. Las cosas han llegado a tal punto que ya no se puede distinguir un cristiano de un turco, de un judío o de un pagano, sino por la forma exterior del traje, por la iglesia que frecuenta o sabiendo qué sentimientos le dominan y sobre los libros de qué maestro jura. En cuanto a la práctica de vida, no veo entre ellas, entre ellos, ninguna diferencia. Lo dicen en el parágrafo 14 del tratado teológico en el prefacio, tratado teológico político, ¿no? Y miren lo que dicen en el 15 y en el 16, los leo seguidos. Así se ha visto a los hombres más ínfimos animados de prodigiosa ambición apoderarse del sacerdocio, trocar en ambición y sordida avaricia el celo por la propagación de la fe, convertir el templo en teatro, donde no se oye a doctores eclesiásticos, sino a oradores que se cuidan muy poco de instruir al pueblo y mucho de hacerse aplaudir por él, cautivándole con la doctrina, no con la doctrina común, sino enseñándole novedades y cosas extraordinarias que sorprenden su admiración. No es de extrañar, después de esto, que no quede en la antigua religión, sino el culto exterior, que en verdad es menos un homenaje a Dios que una adulación, y que la fe se haya reducida a prejuicios y credulidades. Así comienza en el prefacio de su tratado teológico-político Spinoza. En ese mismo prefacio, pero un poquito más adelante, Spinoza dice, en este tratado demuestro, después, que el Verbo de Dios no ha revelado cierto número de libros, sino tan solo esta sencilla idea en que se resuelven todas las inspiraciones divinas de los profetas. A saber, que se debe obedecer a Dios con un corazón puro, practicando la justicia y la caridad. Y avanzando ya en el capítulo 1, Spinoza dice algo sobre Jesús que realmente a su comunidad le puso los pelos de punta, ¿no? Yo no creo que nadie, cito, ¿no? Yo no creo que nadie haya alcanzado ese grado de un ente de perfección, a no ser Jesucristo, a quien fueron reveladas sin palabras y sin visiones las leyes divinas que conducen a su salvación al hombre. Dios se manifestó a los apóstoles por el alma de Jesucristo, como a Moisés por una voz aérea, y así puede decirse que la voz de Cristo, como la de Moisés, era la voz de Dios. En este sentido puede añadirse también que la sabiduría divina, una sabiduría más que humana, se ha revestido de nuestra naturaleza en la persona de Jesucristo y que Jesucristo ha sido el camino de la salvación. En el capítulo 14, ya avanzando bastante más, y para no aburrir con tantas citas, Espinoza señala, por otra parte, la misma escritura enseña clarísimamente en muchos pasajes qué debe hacer cualquiera para obedecer a Dios. A saber, que toda la ley consiste exclusivamente en el amor al prójimo. Ahora, díganme ustedes si estos párrafos no podrían estar tranquilamente suscriptos por Kirchhoff. En Kirchhoff también se ve esta intencionalidad de distinguir en otro sentido, con otros matices, la especulación filosófica del mandato religioso. Para Espinoza, la práctica filosófica conduce al conocimiento de la verdad y al entendimiento de lo divino. ¿Pero para qué? Porque toda la ética espinoza comienza con Dios, pero termina en la ética, su gran obra, la cierra, planteando la idea de que este conocimiento y entendimiento de la verdad y de lo divino lo que permite lograr es la beatitud como resultado de una vida feliz. Y así cierra la ética, cito, la beatitud no es el premio de la virtud, sino la virtud misma. Y no gozamos de ella porque reprimamos nuestras concupiscencias, sino al contrario, porque gozamos de ella podemos reprimir nuestras concupiscencias. Demostración, la beatitud consiste en el amor a Dios y este amor nace del tercer género del conocimiento. Esto está en la proposición 42 y su demostración, al cierre de la ética. Las páginas finales de la ética de Spinoza nos hablan del grado más elevado de conocimiento al que puede llegar un ser humano, el amor intelectual a Dios. Y a mí, esa idea de amor intelectual a Dios de la que habla Spinoza en la ética me hace acordar a la sentencia de San Agustín de que filosofar es amar a Dios intelectualmente, desde el intelecto. Ahora, muchos exégetas de Spinoza que, bueno, uno puede haber leído, se rompen la cabeza literalmente tratando de entender esas proposiciones finales escritas al modo geométrico. Para mí, y acá es la clave de lectura que yo quiero proponer, esa clave de lectura de la ética, toda la clave de lectura de la ética está en el tratado teológico-político. y quizá esa clave esté en transitar el pasaje del amor a la sabiduría a la sabiduría del amor. Yo de dónde tomo la expresión esta de sabiduría y el amor. La tomo de un texto y un ensayo de Alain Finkercraut, un escritor francés, que hablando de Levinas, en realidad, habla de la sabiduría y el amor, pero bueno, Levinas también centró toda su obra en esta reflexión sobre el prójimo, la responsabilidad del otro, ¿no? Y Finkercraut dice la sabiduría del amor es el encuentro con el rostro, necesidad totalitaria, descubrimiento del rostro verdadero. El rostro habla, el rostro verdadero se traiciona, el rostro se expresa, deshace en todo momento la forma que ofrece, el rostro verdadero se quita la máscara en sus mentiras y sus confesiones en su sinceridad y en sus imposturas. Por su aptitud para desdecirse sin cesar de lo dicho, para volver sobre la palabra por medio de la palabra, el rostro apela a expresiones ya formuladas, el rostro verdadero anula de antemano toda posibilidad de apelación, puesto que es el gusano dentro de la fruta, la confesión perpetua oculta en el corazón de la denegación. Esto dice Finkielkraut sobre la sabiduría del amor. Las palabras de Spinoza nos hablan clarísimo de que todo el mandamiento bíblico se resume en esta idea de amor al prójimo, cosa que Kierkegaard trabaja perfectamente en las obras del amor y esa sabiduría del amor se expresa según Kierkegaard en el mandamiento de amor al prójimo. Y yo tengo para mí que Kierkegaard se toma el trabajo en las obras del amor de extraer el néctar, néctar así, porque toma cada versículo, cada referencia bíblica sobre el amor y ahonda en cada expresión de modo que la sabiduría del mandamiento del amor se nos haga presente ahora a nosotros, como sus contemporáneos. El mandamiento del amor al prójimo a Kierkegaard exige fijar la tarea, tarea que quiere ser llevada a cabo de inmediato. La comprensión implica su inmediata puesta en práctica. En eso la filosofía se distingue del cristianismo, que esto me parece una tensión muy interesante. ¿Por qué? Porque según Kierkegaard se distinguen en el modo de preguntar, pero sobre todo en el modo de responder a las preguntas que se hacen. Ese modo de responder es siempre, siempre, para Kierkegaard un llamado a la acción. Porque no se trata de especular sobre el amor, sino de accionar las obras del amor. Y ahí tenemos la conexión con Spinoza. Spinoza todo el tiempo en la ética hace un llamado al conocimiento de sí mismo, del mundo, de Dios, para poder lograr más y padecer menos. Fíjense lo que dice en una de sus últimas proposiciones también en la ética sobre el final, ¿no? En la proposición 40 él dice cuanto más perfección tiene una cosa, tanto más sobra y menos padece. Y a la inversa, cuanto más sobra, cuanto más perfecta es. Cuanto más sobra, ¿no? Tanto más perfección. El amor no es algo sobre lo que podamos especular, sino es algo que necesitamos accionar en su comprensión. Y a mí esto me hace acordar a un pasaje del Deuteronomio, creo que es en el capítulo 29, en el versículo 29, que me encanta, que dice que lo revelado pertenece a Dios, perdón, lo revelado pertenece a los hombres y los misterios a Dios. Entonces cuando algo del amor no se ha revelado, Kierkegaard dice automáticamente hay que darse en la tarea, ¿no? La relación con el prójimo entonces es ante todo una experiencia. Ser el prójimo es devenir uno mismo el prójimo, es un modo de existencia, es volverse un existente. La experiencia de devenir prójimo es una herencia judía. El mandamiento está en la Torá y esta herencia traspasa la realidad del otro y solo puede vivirse desde el sí mismo porque el mandamiento dice como a sí mismo. Ahora, esto es un modo de vivir el cristianismo que a mi entender asume la condición de lo marginal. Es vivir desde el margen de los modos de relación social que estábamos charlando en las jornadas que exige la pura exterioridad y la pura inmediatez. Y nos implica a nosotros en asumirnos como existentes para poder planificarnos y vivir auténticamente nuestra existencia. De algún modo envolvernos nada como decía hace un rato Ángel Garrido en una ponencia espectacular. Y empezar entonces a crear comunidad y con esto cierro con esta idea cierro a crear comunidad con una lógica que va totalmente a contrapelo de la que nos impone este sistema mundo. Perfecto. ¿Has puesto tu punto? ¿Has puesto tu punto? He puesto mi punto Mari Carmen tengo mil cosas más tengo mil cosas más para decir pero bueno quiero ser respetuoso con el tiempo. Tenías ojos de querer seguir por eso lo dije porque digo aunque no dijiste más nada en los ojos salía algo bueno. Igual Graciano hay tiempo porque falta el último expositor ¿te acordás? Sí, sí Ana pero bueno no me quiero abusar en realidad también está en un estado muy germinal esto y lo que más quiero en realidad es plantearlo así como hice planteo el problema y que lo charlemos a ver qué piensan ustedes no sé porque Pinoza y Kierkegaard son autores que por lo menos desde lo teórico o desde desde los manuales digamos están en las antípodas y sin embargo a mí me pasa en la experiencia de la lectura que no que no encuentro esa separación sino todo lo contrario todo lo contrario aunque el método es distinto aunque el modo de encarar es distinto lo que pasa me parece Graciano es que también en filosofía uno tiende o se tiende a poner como 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 se dice a encasillar ¿no? a encasillar a los autores entonces de Spinoza que es lo primero que se te viene a la mente vos decís Spinoza y decís Panteísta entonces decís Panteísta y chao sonaste porque ahí no 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 habría ningún punto de contacto con con Kierkegaard bueno Ana sí 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 pero no pero pero decía al leerlo como vos te estás señalando así y la larga cita no era para nada aburrida sino que por el contrario fue fantástica para mí por lo menos este que uno leyendo a los autores a ellos mismos y no a la versión que dan los exégetas o los o los que cuentan lo que otro escribió no que muchas veces se traiciona el pensamiento de esa persona y eso por lo menos es lo que creo ¿no? yo no en ese punto no soy mischiana no creo que todo sea una cuestión de interpretaciones creo que alguien dice algo porque realmente lo piensa así lo siente así y las tergiversaciones no ayudan ni en filosofía ni en ni en ninguna otra actividad de la vida por eso a mí me parece fabuloso que hayas leído textualmente esos párrafos de del tratado filosófico teológico de espinoza porque parece el pensamiento el sentimiento de esa persona el tratado es teológico político que a mí me parece fascinante también esta idea de que él se da cuenta espinoza de que está planteando un problema político o sea la lectura de la biblia es un problema político y bueno acá José Luis dice espinoza es un titán de la filosofía en principio dice pensé que estos dos pensadores no era posible vincularlo a la radicalidad es un texto que hay que leer el tratado directamente como vos decís Ana y yo con esto del pandeísmo que vos señalás y que está tan presente en los manuales o en los comentadores yo pienso leyendo directamente espinoza que en espinoza no hay panteísmo ni ateísmo ni nada similar en última instancia lo que hay es una pretensión que es típicamente moderna digamos de racionalizar a dios pero es un intento serio profundo y existencial lo que intenta es comprender la creencia de su pueblo él es judío y lo que hace genialmente desde la filosofía es permitir una universalización de ese Hashem ¿no? del eterno del dios único del judaísmo es el dios es el dios que los cristianos recibimos digamos y que claro el acusamiento del pandeísmo fue por la iglesia católica que puso al tratado teológico político lo puso entre los libros prohibidos fue perseguido por los propios judíos por lo que pensaba de Jesús y por la visión racional que tiene del texto de la Torah fue perseguido por los calvinistas que lo consideraban un peligro público y el tipo era un pan literalmente era un pan de dios fue verdaderamente fue como Kierkegaard como dice Wittgenstein Kierkegaard que dice que fue un santo yo creo que Espinosa también lo fue por eso el cierre el cierre de la ética habla de que la verdadera felicidad es la beatitud no es un camino a la virtud sino es la virtud misma es lo que nos salva de la concupiscencia yo por eso insisto si yo leía estos textos y digo esto lo saqué de tal libro de Kierkegaard pasa me parece no sé qué piensan ustedes bueno perdón una cuestión digo ya que con respecto a eso que estás diciendo si justamente en la primera incluso en la primera parte que leíste cuando bueno no se puede reconocer un cristiano de etcétera ese es el ese es el punto y yo creo en el caso de Espinosa es bastante particular con respecto a lo que dice Ana con las interpretaciones el caso de Espinosa es bastante particular porque más perseguido no pudo la maldición de Espinosa copiarla una vez la copié solamente para tenerla ahí la maldición que le hicieron o sea cuando lo echaron joven digo la maldición la maldición que le echaron que nadie puede acercarse que es algo pero terrible pero terrible terrible entonces por un lado fue terriblemente castigado por cuestiones supuestamente religiosas y por otro lado hoy en día actualmente no hay filósofo no hay ningún filósofo que no apele Espinosa quiero decir Espinosa parece como el santo de digamos ¿por qué? porque se lo puede interpretar sí de más de un modo se lo puede interpretar de más de un modo quiero decir todo se puede interpretar de más de un modo cuando uno tiene como yo digo bueno cuando uno ejerce la lectura protestante por así decir no no por términos este no porque uno sea protestante sino porque la la escritura sola si te pones a leer Espinosa no lo vas a leer como lo lee otro no lo puede no se puede leer de la misma manera y ciertamente es una gran fuente para muchísimos filósofos de de distinto de distinta procedencia realmente no se puede creer hasta Badiou que se va a poner mal Ana y bueno este bueno digo me gustaría ver creería con Espinosa reconciliar el principio griego antiguo de la filosofía dice José Luis Hernández creería que con Espinosa logra reconciliar el principio griego antiguo de la filosofía en amigos con el problema moderno del vínculo en sociedad y la virtud del libre pensamiento bueno claro claro sí claro que sí claro que sí ahora Espinosa es el filósofo total como vos decís María del Carmen él él se esforzó tremendamente por ser claro arma el sistema este escribe al modo geométrico lo cual es un perno para leerlo la ética pero su esfuerzo de claridad vos fijate lo maravillosa que es la filosofía en este sentido su esfuerzo de claridad redunda en una multiplicidad de interpretaciones tremendas ahora en el tratado teológico político por eso yo digo que para mí es la clave de lectura de la ética él dice yo me llevo mejor con los filósofos que con los teólogos dice me llevo mejor con los filósofos y claramente es así claramente es así ahora no se puede conocer la raíz de la fuente de la cual él bebe para poder la fuente de la cual él bebe para poder hacer su filosofía lo que vos decías de que no hay filosofía que no aborde Spinoza Spinoza en adelante digamos bueno se discute mucho Hegel Tremendamente le debe muchísimo más de lo que él mismo cita a Spinoza y iba a decir una cosa más con respecto a esto y es que Deleuze dice que todos los filósofos tienen dos filosofías la propia y la que le sacan Spinoza y dice que es el príncipe de los filósofos entonces a mí esto me parece muy interesante muy muy interesante ¿por qué? porque si el príncipe de los filósofos un filósofo pero con todas las letras que además como Spinoza que además fue un verdadero existente y que estaba actualizado en todas las materias científicas de su época y que sabía muchísimo de religión yo no sé si alguna persona reúne en sí misma la posibilidad de diálogo de ciencia filosofía y religión como lo hace Spinoza y lo mío es de una caradurez y un atrevimiento terrible ponerlo ahí en tensión con Kierkegaard porque digo esto es lo que veníamos haciendo con Oscar en realidad poner dos cosas que no van ponerlas juntas y ver que sale y ver que sale y a mí me ha sorprendido me ha sorprendido poner estas dos cosas juntas y ver que sobre todo esto hacer ponerle énfasis acá que que el mandamiento del amor al prójimo es superior a cualquier cosa porque al llamarnos a fijar la tarea en lo mínimo que podamos comprender en algún sentido supera la filosofía por ese llamado a la acción o al menos se separa de la filosofía y esto tanto Kierkegaard como Spinoza lo ven clarísimo Alicia Benjamin o Benjamín no sé dice que quizá lo han planteado ya no pude escuchar todo el trabajo pero me parece interesante que tanto Spinoza como Kierkegaard tuvieron una relación más que conflictiva con sus respectivas religiones oficiales indigeribles para ambos sistemas tal cual tal cual por eso hay algo hermoso que dice Spinoza en ese cita que yo hice es la última proposición de la ética pero él tiene el corolario la demostración y fíjense la última última frase de la ética en el escolio dice cierra su última frase de la ética en Spinoza dice pero todo lo excelso es tan difícil como raro todo lo excelso es tan difícil como raro y agradezco a Elsa mi compañera que va a estar en un rato también dando su disertación el dato yo no sabía todavía no he leído de las migajas que cita la ética de Spinoza buenísimo habrá que rastrearlo y profundizar esta relación gracias Elsa muchísimas gracias los encuentros de la sobra del amor de los jueves lo encuentro en el solio de Oscar Cueros se encuentra en Youtube gracias ahí Cristian por el chivo seguimos juntándonos todos los jueves así que bueno quien se quiera sumar jueves que viene ahí en el face de la biblioteca ponemos siempre el link para que se se prendan bueno no sé si hay alguna otra pregunta alguna otra idea que quieran compartir una dos cuestiones una de ellas Elsa de nuevo Elsa Elia Torres Garza dice sobre todo o sea sigue sigue hablando de las migajas sobre todo cuando Keymacus aborda la paradoja efectivamente también en Diapsalmata la refiere es cierto quería decir una 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 cosita más por digo bueno yo traduje un texto una vez digamos traduje un libro de Pierre Magérez que era Hegel o Espinosa o sea que justamente venía cuento de lo que decías con respecto a Hegel o sea dice bueno quien no pesa más si Hegel o Espinosa o sea es un estudio muy muy lindo y recuerdo que para eso tuve que leer mucho y tuve que leer la historia de la filosofía no la filosofía de la historia sino la historia de la filosofía cuando Hegel se refiere todo lo que se refiere a Espinosa ¿no? y entonces realmente es un elogio a Espinosa ¿no? pero Hegel era malo como bueno como todos viste quieren criticar entonces con su grado de ironía de maldad porque la verdad que primero realmente habla de su gran filosofía de bueno de lo mucho que se le debe qué sé yo pero había algo que le faltaba al final a su filosofía que era aire y era tal vez porque era tísico eso ¿qué forro? un forro ¿no? yo me acuerdo cuando lo leía decía no puede ser tan malo el concepto forro es un concepto filosófico germánico claramente ¿no? Pablo me parece que no va no sé creo que había levantado la mano vamos vamos Pablo Pablo ¿dónde estás? sí 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 acá estoy no sí claramente la relación de Espinosa con con el idealismo alemán es 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 muy clara de hecho está toda la discusión digamos con él va en la línea de la crítica al determinismo espinozista que creo que esa es la cuestión fundamental digo no porque no se puede hacer pero cualquier tipo de de relación o de conexión entre Espinosa y Kierkegaard va a tener que superar el escollo de una interpretación no determinista de Espinosa que realmente yo no veo cómo no hacerla es decir el sistema de Espinosa en última instancia conduce al determinismo es decir incluso hasta podríamos superar el escollo del panteísmo eventualmente el problema es el determinismo el problema es cierta psicología de los afectos completamente determinada el principio de autoconservación con Atus justamente lo que se abre por ejemplo con Kierkegaard lo que se abre también con Nietzsche es la posibilidad de no solamente asumir ese principio de la autoconservación sino también un principio de autodestrucción que no está en Espinosa Pablo te agradezco muchísimo la intervención el comentario me recibe para profundizar esta intención primera que está como decía en estado totalmente germinal yo no soy un investigador apenas soy un profe que me gusta leer digamos y me parece super pertinente ahora ese determinismo está bastante presente en la ética pero yo insisto que hay que leerlo también como hacer este buscar las claves de lectura de la ética en el tratado porque ahí hay un poco más de apertura y bueno ahora no tengo marcadas las citas o sea sí las tengo marcadas en el texto pero tendría que poner a buscarla en donde él plantea la cuestión Espinosa ¿no? de ese vínculo entre la libertad y la necesidad y me parece que me parece un debate filosófico pero fundamental porque claramente Espinosa dice todo ocurre necesariamente ¿sí? entonces bueno ¿dónde caja esa libertad que es el principio regulador de todo el pensamiento de Kirchhoff? me voy a tomar la tarea che porque me me entusiasma muchísimo yo sí insisto fuerte que no no veo el panteísmo Espinosa no lo veo no lo veo me parece super forzado y con respecto a lo que decías del idealismo alemán la relación con Espinosa claramente ¿no? sí esto sería no se puede discutir que Espinosa se leyó digamos por lo bajo estaba prohibido por todos lados se leyó por lo bajo hasta que por fin ¿no? los idealistas alemanes ponen lo ponen bien arriba y dicen hay que leer a este chabón porque porque está diciendo cosas muy muy fuertes muy serias muy profundas y también hay ese debate entre entre digamos el idealismo y el y el y ese racionalismo absoluto digamos Espinosa quizás sea el pensador más racionalista de la historia de la filosofía sí mirá en ese sentido Johannes Climacus en el Postcriptum arranca con toda una sección consagrada Lessing ¿sí? y el texto que él comenta es un texto de Jacobi que creo que si no me equivoco son las las cartas a Mendelssohn donde justamente lo que lo que plantea Jacobi es que Lessing una serie de conversiones íntimas que había tenido con él le había confesado que era espinozista entonces yo creo que por ahí hay una hay una una línea digamos que se podría seguir ¿sí? porque esa es la famosa discusión digamos que tiene el idealismo alemán con Espinosa y después lo que te comentaban sobre las miajas la mención a Espinosa está en el capítulo tres cuando se discute las pruebas de resistencia de Dios el argumento ontológico yo la verdad que no tengo muy presente si Kirkegaard cita de la ética o si cita del tratado de la reforma del entendimiento pero la la mención está está ahí en la discusión del argumento ontológico muchas gracias gracias Pablo por la referencia y acá también gracias a Agustín que me pone la 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 referencia de las migajas también bien textual bueno gracias por todos estos aportes a mí me reciben voy a anotar porque yo simplemente vi en esta lectura el entrecruzo digamos que yo pude hacer es exclusivamente desde la idea del amor al prójimo y ahí veo los comunes digamos creo que son filósofos o pensadores que se apartan muchísimo uno del otro yo no estoy planteando que haya una una identidad ni muchísimo menos pero sí que a pesar de esa radical diferencia en la forma de plantear en la forma de pensar en los matices en donde ponen el tono en los acentos incluso en el punto de partida los dos están diciendo la única la única manera digamos de 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 obedecer a Dios es amando al prójimo eso lo dicen los dos y sin miramento digamos no sin 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 dificultad se puede leer eso a eso quería referirme con con el texto por lo demás tomo nota de todos los datos que me están tirando que era justamente por eso traje el trabajo acá para poder profundizar esto que está como decía en estado germinal bueno perfecto escuche leíste lo que te dijo Elsa también que detrás de Lessing está Spinoza y de Lessing se sigue Jacobi que también se plantea el salto mortal genial 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 bueno me han dado muchísimo para estudiar así que a seguir leyendo y estudiando genial tu intervención porque ha sido muy movilizadora realmente bueno pasamos a pasamos a ver si Israel hay que detener la grabación María Alejandra muy bien muy bien perdón